Todo fue adictivo, así como una droga Un ciclo repetitivo, mientras pasaban las horas Y es difícil olvidar tu cuerpo al desnudarte Y ya, creo que me perdí en tu esencia Y es difícil olvidar tu cuerpo al desnudarte Y ya, creo que me perdí en tu esencia Nubes grises, el día lluvioso Y me vienen recuerdos de tu cuerpo hermoso He intentado buscarte en otras mujeres Pero no es lo mismo por más que uno quiere Quedo un espacio en el cuarto, pero en verdad No lo rellena ni la soledad Dejaste tu ropa interior, qué casualidad Yo imaginándote la intimidad Tus besos Puedo sentirlos en tu ausencia Por eso, soy esclavo de tu esencia Tu besos Puedo sentirlo sin tu ausencia Por eso, soy esclavo de tu esencia Y es difícil olvidar tu cuerpo al desnudarte Y ya, creo que me perdí en tu esencia Y es difícil olvidar tu cuerpo al desnudarte Y ya, creo que me perdí en tu esencia Ya, ya, sueño despierto Vivo pero muerto Perdiendo el tiempo, mago, cuento lo que siento Conversaciones largas aquí en mi pecho Yo reclamándome todo lo que he hecho Me hiciste brujería y no eres bruja Aguja en un pajar pero no está la aguja En un vacío el recuerdo siempre me empuja Pensando en ti metido en una burbuja Tus besos Puedo sentirlos en tu ausencia Por eso, soy esclavo de tu esencia Tus besos Puedo sentirlos en tu ausencia Por eso, soy esclavo de tu esencia Todo fue adictivo Así como una droga Un ciclo repetitivo Me traspasaban las horas Y es difícil olvidar Tu cuerpo al desnudarte Y ya, creo que me perdí en tu esencia Y es difícil olvidar Tu cuerpo al desnudarte Y ya, creo que me perdí en tu esencia A veces uno descubre que perdió Cuando se va lo que era valioso Pero no valoramos Y ya es tarde Y ya, Alex Rose JX, El Ingeniero Oídos Fresh Dino de Billionaire I'm top of the world music, baby 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 I'm top of the world music, baby